¿Cómo fue la carrera de la carrera de la carrera? Salimos a correr, vimos que había uno muy ligero, no salimos a matarlo, hicimos nuestra carrera para terminar el podio y seguir sumando. Al estar primero en el campeonato, ya he ganado las tres primeras carreras, ahora ya hay que salir con la mente en frío y a pensar en sumar, porque en el campeonato todavía faltan varias fechas. Salimos cada carrera tranquilos, vamos especulando, sí por supuesto que te da tranquilidad, tenemos una gran diferencia de puntos, pero bueno, tampoco hay que confiarse en eso, tenemos que hacer nuestra carrera, salir a dar lo mejor en cada una de ellas. Bueno, la próxima va a ser acá en los Chañaritos, a fin de mes, y bueno, en el auto ya están trabajando los chicos en el equipo, y nosotros ya estamos por empezar un poco más también, ya que llega la carrera, nos mentalizamos un poco más en eso. Después de Chañaritos tenemos la tordilla, sí, y es complicado porque uno ahí va a querer hacer todo, pero bueno, vamos a tratar de estar tranquilos, no lo tenemos que desesperar, porque en realidad ya ahora empezamos a aspirar a terminar bien y ganar el campeonato, por la gran diferencia de puntos que tenemos. Bueno, sí, agradecer a todos los sponsors, a mi navegante que me acompaña, que me lleva rápido, y bueno, agradecer ahí a la gente de la tordilla por haberlos dado el sí de realizar esta carrera que es 5 y 6 de octubre, que vamos a hacer local. Pasamos a la categoría RC5, categoría que finalizó con solo dos autos, y como ganador se colocó el piloto de la tordilla, Pablo Signorile, navegado por Brian Signorile, que con un ritmo constante logra sumar la mayoría de los puntos en esta primera fecha.